Es verdad que siempre apelamos a nuestro espíritu innovador, en Porsche siempre hemos demostrado en nuestros más de 70 años de historia que lo que pretendemos es siempre ofrecer la máxima deportividad independientemente de nuestra forma, de la forma o tamaño del vehículo o del sistema de propulsión. Ya estábamos, llevamos 10 años desarrollando conceptos de propulsión alternativa como híbridos enchufables y ahora por fin tenemos ante nosotros el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, el Porsche Taycan. La finalidad de un eléctrico es movilidad y cuando lo coge Porsche es movilidad entendida desde el punto de vista de Porsche, desde el punto de vista deportivo. Es verdad que ahora empezamos con el Taycan 4S, el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S, podemos conseguir autonomías de más de 400 km utilizada de una manera puramente eficiente. Si quieres una manera mucho más deportiva, la autonomía se reduce. A mí cuando me preguntan ¿y qué autonomía tiene este vehículo? La respuesta es clara, depende. Depende de tu pie derecho, depende de la temperatura exterior, depende el esfuerzo al que sometas el vehículo y por tanto a la batería. Lo que se trata realmente es de que tengamos una movilidad sana y que cumplamos nuestros objetivos, no solo de llegar del punto A al punto B, sino que además disfrutar en el trayecto. Como si cogiéramos una jeringuilla y sacáramos el líquido esencial a un 911 y lo inyectáramos posteriormente en el Taycan. No solo por diseño, queremos que el vehículo sea fácilmente reconocible como un Porsche y la línea que tiene es una línea de 911 total, sino por prestaciones. Y para nosotros además creemos que un Porsche no solo se siente cuando se conduce, un Porsche se debe sentir cuando lo ves, cuando lo tocas o cuando te sientas dentro de él sin necesidad de arrancarlo. Y yo creo que el Taycan en ese aspecto cumple de sobra los requisitos que queremos para que sea un auténtico Porsche. Con el Taycan también se abre todo un mundo de posibilidades a nivel de innovación tecnológica. Efectivamente tiene un sistema que yo con solo tener la llave dentro del bolsillo al acercarme al coche, me reconoce, lo abre, me siento y ya simplemente poniendo la D empieza a andar el vehículo sin necesidad de tocar absolutamente nada. Eso sí, si yo quiero encender y apagar el vehículo, tengo un botón de encendido. Por supuesto, no puede ser de otra manera en la parte izquierda del cuadro de mandos como en cualquier Porsche. Eso no cambia absolutamente nada. Con el Taycan también se abre una revolución tecnológica en Porsche y a otros elementos diferenciadores como el cuadro de mandos flotando delante de ti. Parece como que está suspendido en el aire, todo absolutamente digital. Es una apuesta muy clara. Nosotros creemos que la electricidad es el sistema de propulsión del futuro. Hay que afrontarlo de esa manera. El que no lo piense así creo que está posicionándose en una manera un poco complicada en el mercado y es verdad, las provisiones hasta 2028 es que el 90% de nuestros vehículos que ofrecamos en el mercado tengan propulsión electrificada, ya sea eléctrico 100% o sea de otro tipo de propulsión híbrida. Pero que nadie duda, nadie duda de que si Porsche utiliza electricidad es para seguir mejorando nuestros deportivos y con la electricidad nuestros vehículos serán más deportivos aún de lo que son ahora. ¡Gracias!